Raíz cuadrada de la raíz cuadrada de un dieciséisavo. Como vemos una raíz cuadrada dentro de otra, acá colocamos una sola y multiplicamos los índices, acá. Como no se ve, se asume que es 2, acá también, ahora ese 2 por 2 se multiplica y queda 4. Así. Como la raíz cubre a toda la fracción, primero para el de arriba, a ver, como dice 4 acá, busquemos 4 números iguales que multiplicados te de 1. Fácil, ¿verdad? Si multiplicas el 1 mismo 4 veces, 1 por 1 por 1 por 1 es 1, o sea, resultó lo que está ahí, ¿verdad? Y eso probando con el 1. Si no hubiera salido, hubieras probado con otro número, pero acá, probando con el 1 funcionó. Por eso el 1 es la respuesta, porque el 1 se multiplicó 4 veces. Igual acá abajo. 4 números iguales que multiplicados te de 16. A ver, probemos con el 2. 2 por 2 por 2 por 2, efectivamente da 16. Salió probando con el 2, por eso 2 sería abajo. Y listo. Respuesta final, 1 medio. Salió probando con el 2 por 2, efectivamente del 2 por 2, efectivamente del 2 por 2, efectivamente del 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 2, efect